Buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde se encuentren, pues hoy es 23 de julio de 2020 y aquí estoy haciéndoles un nuevo video, ayer hice uno donde les mostraba la neblina, estaba bien baja las nubes, acá en Teucigalpa y acá nuevamente me llevo la sorpresa que hoy está absolutamente la neblina corriendo y ahí la pueden apreciar, estoy aquí en el anillo periférico, pueden ver perfectamente como la visibilidad está muy pero muy baja. De la zona de las uvas, allá vamos a ver algunas viviendas, allá al otro lado vamos a enfocarnos, pueden ver, vamos a subir a un servicio que está acá en la suba, a ver si se puede apreciar algo realmente, que esto es algo muy pero muy inusual aquí, en esta ciudad de Teucigalpa. Aquí vamos por uno de los bulevares de acá de Ciencias Las Uvas, ahí ya está un poquito más arriba para poder, aquí en esta zona se aprecia la neblina, velocidad de aquí, en esta zona se aprecia la neblina, y aquí en esta zona se aprecia la velocidad. Ok, el fluido, voy a bajar. Allá al fondo si ya podemos ver aquí aún más arriba. Y vamos a dar la vuelta por acá. Y vamos a dar la vuelta por acá. Bien, vamos a dar la vuelta por acá. Bien, vamos a dar la vuelta por acá. Bien, vamos a dar la vuelta por acá. Aquí vemos el nivel de neblina que ha amanecido hoy en la ciudad de Teucigalpa. Un fenómeno un poco raro. Que no se da normalmente y vamos a subir a una parte alta en esta zona para que puedan apreciar y mostrar cómo está de neblina esta zona. Bueno, en realidad toda la ciudad. Bueno, aquí nuevamente podemos apreciar la neblina. Yo nunca en toda mi vida que he vivido en esta ciudad he podido ver esta situación que se está dando. Y les sigo mostrando esta es la residencia de las uvas. Por allá abajo pasa el anillo periférico. Son las 7 y media. 7 y 30 de la mañana. Y es increíble realmente como está de neblina aquí en Teucigalpa. Vamos a dar un recorrido en vehículo para poder mostrarles un poco más de este fenómeno inusual acá en Teucigalpa. Ahora vamos a dar un recorrido en el anillo periférico. Vamos a ir aquí por el lado del aeropuerto. La verdad es que este fenómeno. Yo esperaba o lo he visto en otras ocasiones para allá por los meses de noviembre, diciembre o enero. Pero nunca me lo esperaba ahora en medio de la canícula. Ya podemos ver, estamos aquí ya pasando por Fasalamadas, por un supermercado, otro supermercado norteamericano. Bueno, ahorita en la hora que las personas se movilizan a sus trabajos. Acá ahorita estamos en confinamiento. Están policías de tránsito ahí atentos. Están policías de tránsito ahí atentos. Se van movilizándose a varias actividades. relativo movimiento alto, digamos porque solo toca salir cierto toca el número 9 creo, terminación este es el retorno para ir al aeropuerto mira, bastante verde la vegetación el zacate, la grama los árboles y ahora ya nos vamos afilando hacia el aeropuerto, ya al fondo pueden apreciar la ciudad y el nivel de neblina que ha bajado bien, creo que ya está empezando a disiparse pero todavía se nota y ya vamos a ver la pista del aeropuerto en el fondo y más al fondo está el centro de Terusigal ahí podemos ver el aeropuerto está prácticamente con muy baja movimiento pues hasta aquí les vamos a dejar este video marcan me gusta y se suscriben hasta luego